Integral de elevado a x por seno de x Bueno, esto está claro que es por parte, ¿no? Esta es de la chulita ¿Chulita por qué? Pues vale, yo digo u igual a seno de x Y diferencial de v igual a elevado a x Vale, yo hago derivada de u Derivada del seno del coseno Y la integral es elevado a x Muy bien Aplico parte U por v Voy a poner al revés Menos la integral de v diferencial de y Y me queda otra integral parecida Elevado a x por coseno de x Elevado a x por seno de x Ahora voy a hacer esto Por parte otra vez U igual a coseno de x Diferencial de v igual a elevado a x Diferencial de u sería Menos seno de x V sería elevado a x Entonces esta integral sería U por v Menos la integral De v diferencial de u Este menos con este menos es más Y queda elevado a x por seno de x Y aquí viene la magia Si yo sustituyo esto aquí Me queda Que Voy a empezar aquí La integral de elevado a x por seno de x Es Elevado a x por seno de x Menos Esta integral que sería Elevado a x por coseno de x Menos por más Menos la integral de elevado a x por seno de x Si su fijáis Tengo aquí La integral Le voy a llamar por ejemplo a A esto Sería Elevado a x por seno de x Menos elevado a x por coseno de x Menos Y otra vez la a Y ahora menos a Este pasa aquí sumando Y queda que Dos a Dos la integral que estoy buscando Elevado a x por seno de x Menos elevado a x por coseno de x Así que la integral que estoy buscando La a que es La integral de elevado a x por seno de x es Elevado a x por seno de x Menos elevado a x por coseno de x Partido Toma ya